Buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por vuestra asistencia en este acto con el que continuamos las jornadas que iniciamos ayer de la celebración del 25 aniversario respecto a la situación familiar con Jaén. Ayer comenzamos con la conferencia de don Francisco Juan Martínez Rojas, Amor y Leticia, un programa de la salida feo para el futuro de la pastoral familiar. Hoy continuamos con la juez menor y familiar de Jaén, doña María Teresa Arrasco Montoro. La presentación la va a hacer doña Soledad Gai Anguita, nuestra sola, que es una de las abogadas del equipo técnico del COF. Bienvenido. Está encendida. ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de nada, espero ser capaz de explicar con esta presentación lo que representa María Teresa Arrasco Montoro. Y digo María Teresa y no doña María Teresa, pues me ha dado la venia para poder tutearla en público para nuestra sociedad jiennense. Como ya ha adelantado nuestro compañero y amigo Víctor, hoy tenemos la suerte de contar con doña María Teresa Carrasco Montoro, jueza de menor y de familia de Jaén, que nos va a hablar sobre la importancia de la familia en el desarrollo integral del menor, visión desde el derecho de familia y el derecho del menor, prevención y reeducación. Doña María Teresa, María Teresa, Maite, para los amigos y allegados, es una persona volcada e involucrada en perseguir, buscar e intentar, con todas las herramientas que personal y legalmente dispone, el crecimiento, el desarrollo, el aprendizaje emocional y el bienestar de las familias que de una u otra forma llegan a sus manos. En cuanto a su biografía y bagaje profesional, es valenciana de nacimiento, licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia en la Especialidad de Derecho Público en 1993. Ingresó en la carrera judicial por oposición aprobada en marzo de 1998, perteneciente a la quincuagésima promoción. Comenzó su andadura siendo jueza del juzgado de primera instancia de instrucción número 1 de Úbeda hasta 2001, jueza del juzgado de primera instancia de instrucción número 4 de Linares hasta 2002, de los que además, como jueza decana, fue miembro de la Comisión Local de Malos Tratos. Pronto, en 2003, tomó posesión como magistrada en el juzgado de primera instancia de instrucción número 9 de Mataró, desde el que concursó al juzgado de primera instancia número 1, en el que tomó posesión en 2005, y relatándose al fin, en 2008, al juzgado de menores de Jaén, su destino actual, además de haber sido miembro del Grupo de Trabajo de Menores del Consejo General del Poder Judicial durante los años 2009-2011. En la actualidad, además, se encuentra comisionada como magistrada en el juzgado de primera instancia número 6 y de familia de Jaén desde 2016, conociendo de asuntos civiles y, en exclusiva, desde hace dos años, de asuntos familiares. Y, desde 2021, actúa, además, como jueza sustituta en el juzgado de vigilancia penitenciaria de Jaén y en la excepción primera de la audiencia provincial de Jaén, conociendo de asuntos civiles, de familia y mercantiles. María Teresa habla cuatro idiomas. Ha sido ponente en múltiples formaciones, jornadas, foros y cursos relacionados con los procesos de derecho de familia, la patria potestad, violencia de género, personas migrantes, mediación familiar, extrajudicial e intrajudicial, sensibilización, justicia reparativa, prevención a la delincuencia juvenil, educación y justicia juvenil, intervención pedagógica a menores con conductas desadaptadas, derecho penal y penitenciario y otros muchos. A todo ello, añadir que no hay persona del gremio de la abogacía o del ámbito judicial en general, que no coincida en el carácter bondadoso, mediador, afable, cercano y respetuoso de la ponente con la que hoy contamos. Una persona que cree en la reinserción, que cree en la importancia de la educación de las familias como prisma para el desarrollo y crecimiento de nuestros jóvenes, que cree que los pequeños gestos de la vida cotidiana pueden derrotar prejuicios, armaduras y miedos. Una persona que sigue creyendo en el poder de las palabras, alguien que cree que el respeto se brinda y se recibe por el hecho de ser persona, sea quien sea quien se siente frente a ella, llevando al máximo exponente el uso de la palabra usted en vez del tú, aunque a quienes se dirija sean menores de edad, pues implica a su vez una forma de mostrarle el máximo respeto y a su vez de enseñarlo. Me atrevo a decir que si alguien vela y lucha por el interés superior del menor, esa es nuestra jueza de menores, María Teresa. Una persona comprometida con la justicia desde la perspectiva de recuperar y reinsertar a los menores que por múltiples circunstancias, en muchos casos muy complejas e influenciadas por las propias familias, han cometido errores. Y para ello interpreta humanamente las normas, desde la conciencia de que no podemos permitirnos seguir perdiendo a más menores y que es un fracaso colectivo que nuestros jóvenes sean víctimas de un modelo social que no siempre es justo. Muchas veces sin las soluciones y oportunidades para construir las alternativas esperanzadoras, utilizando para ello el respeto, la buena educación, la cordialidad, la convivencia, imponiendo cuando proceden las medidas de internamiento, pero priorizando la libertad vigilada y otras medidas que no privan de libertad siempre que el menor realice tareas socioeducativas, talleres de alfabetización, de competencia social, de control de impulso o de educación vial, entre otras. Todo lo que permita recuperarles y evitar esa deriva funesta que le acabe convirtiendo en carne de cañón. Se dice de ella que hace justicia, pero con los ojos abiertos, sabiendo que la ley prohíbe lo mismo al pobre que al rico dormir bajo los puentes. Lo que equivale a que el logro de la igualdad no pasa por tratar de igual manera a los desiguales, sino por tratarles de desigual forma a los efectos de igualarlo. Y que la máxima dura lex, sed lex, no salva ni redime realmente a nadie, pues es imperioso contar con precisión humanizadora. En fin, sabemos que la vida cambia y con ella el derecho. Pero si hay personas al frente como María Teresa, no solo una profesional responsable, vocacional, decidida, sino con humanidad y compromiso con el sector más moldeable, más vulnerable de la sociedad, que hace el derecho un instrumento útil para resolver conflictos, que simplemente sigue creyendo en las personas. Podremos seguir pintando modelos, ejemplos, referentes, cada vez más necesarios. Y en mi caso, solo puedo decir que a una persona excepcional, con una familia preciosa, con la que tuve la suerte de cruzarme el día en que empecé a estudiar judicatura junto a su marido Antonio, a los que le debo horas y horas de enseñanza, aprendizaje, paciencia, la suya, que no la mía, apoyo, aliento, en definitiva, enriquecimiento personal y mucho, mucho cariño. Por ello, le estaré eternamente agradecida, además de hacer los mejores bizcochos caseros que he probado nunca. Gracias de corazón por haber aceptado participar en estas jornadas sobre la familia y por tratar en el día de hoy un tema tan importante y necesario. Y sin más, le cedo la palabra a nuestra ponente, María Teresa Carrasco Montoro. Buenas tardes a todos. Lo primero que tengo es que… es lo primero que se hace siempre agradecer, pero es que casi se me saltan las lágrimas porque es la presentación más bonita que he oído nunca. La mitad de las cosas son mentira, pero de verdad que parecían verdad mientras estábamos todos aquí oyendo. Es verdad que casi se me saltan las lágrimas porque ha sido una presentación preciosa. Yo creo que le voy a ceder la palabra como ponente porque también ha dicho muchas cosas muy importantes. Las personas que veo aquí delante de mí son personas que quizá algunas sepan de derecho y otras no me han engañado porque me han dicho que a esta jornada no me van a acudir juristas y no quiero mirar a ningún sitio, pero hay más de uno. Y me preguntaban también si necesitaba un cañón o una proyección y no necesito nada. Lo único que necesito es su comprensión y si acaso tienen alguna duda o alguna sugerencia que me la hagan llegar. Porque en esta labor, en esta labor de educar o reeducar a través de la justicia, cualquier sugerencia, cualquier idea siempre nos va a aportar. Porque, como también ha dicho Sole, los tiempos cambian, los menores cambian, las leyes cambian. Y en mi opinión, cada vez, como padres, como familia y también como jueces, lo tenemos más difícil. Lo primero que quiero agradecer es en este aniversario, en este 25 aniversario del Centro de Orientación Familiar, que haya tenido la… haber tenido la suerte de que hayan pensado en mí para poder intervenir cuando quizá no sea a lo mejor la persona más experta en la familia. Pero sí es verdad que he tocado un poco la familia desde distintos ámbitos como juez, aparte de la experiencia que tiene uno como persona. Siempre he oído, y es algo que corroboro totalmente, que es mucho más difícil ser padre que ser juez y es mucho más difícil educar a tus hijos que trabajar en un juzgado reeducando a los menores. Pero lo cierto y verdad es que ustedes tendrán una versión y yo voy a tratar de compartir la mía propia, la que dimana de la experiencia que tengo cada día trabajando con familias. Un poco ha explicado Sole mi bagaje y lo que tengo que decir es que nosotros acudimos como jueces al final. Al final o cuando ya el problema no se ha podido solventar de otras maneras. Cuando esa mediación de la que se habla ha fracasado, cuando el menor que acude al juzgado se ha visto envuelto en tantos hechos que han dado lugar a que finalmente se interponga denuncia, cuando los servicios sociales, el equipo de tratamiento familiar, incluso la propia iglesia han fracasado. Entonces, ese conflicto se traslada al juez y a veces llegamos tarde. Es cierto que en materia de menores, la corta edad de los menores hace que sea mucho más fácil trabajar, en mi opinión, con los menores que con los mayores. Por eso, a pesar de que llevo desde el 2008 en la jurisdicción de menores, que nunca había estado, porque había estado en destinos de juzgados de primera estancia de instrucción, me resisto a irme. Y es algo que noto que tengo un especial vínculo. Llevo ya 14 años, el próximo mes de junio cumpliré 14 años y me resisto a marcharme porque es una jurisdicción muy bonita. Quizá desde el punto de vista de un jurista no ofrezca grandes inquietudes a nivel jurídico, no permita, porque no es una legislación que vaya cambiando. Pero sí van cambiando los menores, va cambiando en la sociedad. Y es una labor que, de alguna manera, permite que, a través de las resoluciones que puedan dictarse, se pueda trabajar con los menores. De hecho, fíjense, yo pensaba cómo trasladarles ese trabajo no desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista de los menores. Y lo que he hecho esta misma mañana es rescatar algunas de las cartas que me escriben los menores. La última me la ha escrito un mayor de edad desde el centro penitenciario, que pasó por el juzgado de menores, para que de alguna manera les pueda trasladar cómo ese trabajo a mí personalmente me enriquece y cómo, y esta es la idea, ¿no? A algunos menores les sirve. Muchas veces he dicho que sin ilusión y sin motivación es imposible poder trabajar. Yo creo que en cualquier ámbito, en el ámbito de la judicatura y en cualquier otro ámbito. Y algo que nos guía siempre es el interés superior del menor, la ilusión y la motivación porque efectivamente se produzca un cambio. Y no nos damos cuenta que como personas y como sociedad, cualquier cosa por pequeñita que hagamos muchas veces provoca un cambio que es como una cadena que lleva a que ese menor cambie. Cuando hablo de la familia, les quiero trasladar pues esta, una introducción general, la importancia que tiene la familia en los menores. Luego les voy a hablar de la visión que tengo de la familia o de cómo atendemos a esas familias en el juzgado de menores, de cómo las atendemos en el juzgado de familia donde llevo ya un tiempo y exclusivamente con asuntos de familia y finalmente, como decía, trasladar esa visión de los menores. ¿Qué piensan los menores? ¿Qué sienten los menores? ¿Y cómo ven el trabajo que hacemos con ellos? Porque nos da la impresión de que los menores son desagradecidos, que no nos escuchan. Yo siempre digo que les entra por aquí y les sale por aquí y que hay veces que no hay que decirle las cosas veinte veces, que hay que decírselas una o dos, si se queda bien y si no ya veremos a la siguiente vez si se les queda o no se les queda aquellos que estamos tratando de conculcarles. También se nos olvida algo muy importante. Cuando éramos menores, ¿cómo éramos? ¿Cómo sentíamos? ¿Cómo vivíamos? ¿Qué impresión teníamos de la vida? Alguien también tuvo que influir en nosotros para que cambiáramos y para que llegáramos al estado de conciencia, a la responsabilidad y al esfuerzo que hacen que seamos personas que podamos vivir en sociedad. Pues bien, estas son las cuatro ideas básicas de mi intervención. No puedo dejar de mencionar algún artículo, y en concreto el artículo 39 de la Constitución Española, que habla de la familia y habla de la protección social, de la protección jurídica y de la protección económica de la familia que tiene que prestar el Estado. Es un artículo importantísimo y habla también de la protección también de los hijos con independencia de su filiación. Yo defiendo una familia integradora y una familia, hoy en día hay muchos modelos de familia, y lo que tenemos que procurar es que esas familias estén integradas en nuestra sociedad y que sean responsables y tener una convivencia ordenada. Luego, cuando hablo de la familia, no puedo obviar, y ahora mismo estaba precisamente, voy a contar una anécdota antes de entrar aquí. Hablaba con Sole de un conocido que se ha venido a vivir de Sevilla a Jaén nuevamente porque ha vuelto con su familia. La familia es muy importante. Hay veces que anteponemos a la familia, al trabajo y a otras circunstancias personales. Criar a tus hijos es un trabajo, quizá parezca poco agradecido, pero creo que es que no tiene por qué ser agradecido porque no tenemos que esperar nada. Es un trabajo duro, constante, y yo quiero recordar aquí, por ejemplo, mi suegra, cuando mi marido, que es también compañero de profesión con 40 años, le decía, serás muy juez, pero ve a ver a tu tía que está enferma. Quiero decir que ese trabajo no se acaba nunca. El trabajo de criar a los hijos, de educarlos, de procurarles una formación integral. Hay artículos muy importantes como el artículo 67 del Código Civil que habla de que los cónyuges tienen el derecho, el deber de respetarse y de actuar mutuamente en interés de la familia. Y eso se olvida muchas veces porque estamos en una sociedad, si se me permite, hedonista, donde muchas veces se busca la satisfacción propia, la satisfacción del momento y no se piensa en lo importante que es la familia y en lo importante que es ese deber, hasta el punto de la familia. Yo es algo que no lo he visto nunca. Entre otras cosas, creo que los nuevos tiempos harían inaplicable ese artículo, que el artículo 70 del Código Civil habla de que, como un acuerdo, fijan el domicilio de los cónyuges y que si no se ponen de acuerdo lo tiene que fijar el juez. Pero ya digo que yo no lo he visto nunca porque ahora es lamentablemente a veces muy habitual que cada uno resida en un domicilio concreto. Y dentro de la familia, qué importantes son los hijos, que son el legado que vamos a dejar. Les podemos dejar una casa, les podemos dejar un saldo en la cuenta, pero no es eso lo verdaderamente importante. Lo importante es que nuestros hijos sean personas que se sepan valer en el futuro y que sean buenas personas, que tengan autonomía, que tengan responsabilidad. Por eso la patria potestad, cuando en el Código Civil habla de qué es la patria potestad, dice velar por los hijos, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. Y ahí voy con la formación integral, lo importante que es esa palabra. Esa formación integral que a veces tanto se descuida hoy en día, que supone no solo que el niño vaya bien vestido o que vaya al colegio, sino transmitirle valores a algunos que parece que están anticuados, pero que yo quiero reivindicar aquí, como son el sentido del esfuerzo, el sentido de la responsabilidad, la resiliencia. Una palabra que a veces parece muy rara. ¿Quién de aquí no ha tenido un contratiempo en su vida que ha tenido que superar? ¿Quién de nosotros no lo ha tenido o lo tendrá? La resiliencia nos obliga a adaptarnos a esas circunstancias y a sobreponernos. Pero hoy en día parece que nos enseña esto. Siento decirlo, quizá en este foro, pero me comentaba hoy una amiga que algunos niños cuando hacen la comunión, los padres dicen, bueno, como el fin de semana ha sido muy cansado, el lunes no vayas al colegio. Y me decía, a mí esto no me parece bien, porque hay que ser responsables. Si ahora yo les digo que no vayan al colegio porque el lunes ha sido una fiesta, bueno, pues la comunión es muy importante, pero también hay que ir al colegio. Claro, este sentido del esfuerzo y de la responsabilidad son valores que se conculcan a los niños desde pequeños. Y otra cosa que es muy importante, la generosidad. No siempre debemos esperar que aquel favor que hayamos hecho en un momento se nos devuelva. Quizá nosotros, que estamos aquí en el mundo, podamos hacer un bien a una persona y esa persona no nos lo va a devolver nunca, porque no va a estar en disposición de devolvernos ese favor que le hemos hecho. Pero quizá podamos recibir de otra persona esa generosidad que de alguna manera implica esa convivencia ordenada y ese valor que quiero transmitir. Y la familia es muy importante, siempre es importante desde el nacimiento, desde que un bebé nace, el afecto y el cariño. Se habla muchas veces cuando veo niños en protección, en el jugar de familia, se habla muchas veces de la importancia del apego. Los psicólogos hablan de que el apego se produce en la edad más temprana de los niños, entre cero y seis años. ¿Se sorprenderían ustedes de cuántas veces la administración ha retirado la custodia a unos padres? Porque no le hacían caso. El caso que más me llamó la atención fue un niño que tenía deformada la cabeza y una calva, porque como siempre estaba en la silleta y jamás lo cogían en brazos los padres, de hacer este movimiento tenía esta deformación y aparte no tenía pelo, no le salía pelo en la parte de la cabeza. Claro, el nacimiento es muy importante, en ese momento hay que estar pendientes del niño. Pero también es muy importante el desarrollo, también es muy importante la llegada de la mayoría de edad. A mí los menores me sorprenden un poco cuando en el juzgado me dicen que bien, ya somos mayores de edad. Digo, hombre, la mayoría de edad a mí a veces me asusta, porque por un lado está muy bien, porque ya tienen, como decimos en derecho, plena capacidad jurídica y además de obrar, pero por otro lado se enfrenta uno, por lo menos desde mi punto de vista, a riesgos que no había asumido hasta ahora. Sí, puedes irte de tu casa y ya no es una desaparición de un menor, puedes sacarte el carnet y conducir un coche, pero siempre les digo, también puedes ir a la cárcel. Y esto es algo que quizá no estés asumiendo. No hay un cambio de chip entre los 17 y los 18. Además, esa mayoría de edad hoy en día es muy peligrosa porque, en mi opinión también, y yo soy bastante mayor, pero no tan mayor a lo mejor como otras personas. Quizá no se está asumiendo esa mayoría de edad como un paso hacia la responsabilidad, sino que la cabeza sigue siendo igual, pero en el DNI pone que ya tengo 18 años. Y eso es un problema porque los menores siguen incurriendo en las mismas conductas y siguen enfrentándose a los mismos peligros, pero las consecuencias son muy distintas. Eso es algo que desde el juego de menores, y ahora les explicaré por qué, trabajamos mucho. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer como familia? Pues ofrecer un ejemplo adecuado, un ejemplo de convivencia adecuado a los hijos. No se puede, como dice, predicar en el desierto, porque si nosotros no somos un referente para nuestros hijos, el modelo que van a tener va a ser ese. Y cuando hablo de familia y de modelo, me da mucha pena, pero hay menores que salen adelante a pesar de la familia. Porque, vuelvo a insistir, la familia puede ser un modelo adecuado, pero cuando la familia no es un modelo adecuado y cuando la familia, pues, no sé, cosas que les podría contar. Un menor que no tiene que consumir, pero los padres tienen en el garaje una plantación de marihuana y los padres fuman. Un menor al que se le impone una medida de libertad vigilada y tiene que llegar a las doce a su casa, pero su padre llega a las tres, ha bebido, se cae en el pasillo y el menor es el que lo arrastra y lo lleva a la cama. Esto no es un ejemplo adecuado. Y esos ejemplos inadecuados los vemos a veces en muchas familias estructuradas, que son las que damos por buenas porque tienen un comportamiento ordenado en sociedad, pero que luego no tienen esa implicación necesaria y esa capacidad de sacrificio. Porque la familia exige sacrificio cada uno de los días que uno está criando y educando a sus hijos. Por eso la familia, y hablaré de factor de protección y factor de riesgo. Es un factor de protección muy importante, pero lamentablemente a veces se convierte en un factor de riesgo que hace, y también he traído una carta de un chico que ha salido adelante a pesar de su familia y que, de la que leeré unas líneas, cuando nos cuenta que no quiere cuentas con su padre, que ahora mismo se encuentra cumpliendo, se encuentra en prisión provisional en el centro penitenciario por haber matado a otro con un tiro. Este chico no quiere saber nada de su padre y tiene su propia familia. El revulsivo que ha supuesto para él esa inatención inadecuada y ese comportamiento de su padre hace que la familia, que era un factor de riesgo, afortunadamente no le haya afectado porque ha sabido encontrar, en parte también lo tengo que decir, en el centro de internamiento donde ha estado mucho tiempo cumpliendo condena, porque como también ha dicho Sole, a veces no hay más remedio que imponer esa medida de internamiento, ha sabido encontrar otro referente, otro modelo de vida y ha formado su propia familia. Y ahora permítanme que les hable de qué trabajo hago como juez de menores y qué trabajo hago como juez de familia. Y también permítanme que les diga que llevo tantos años como juez de menores, a lo mejor algún abogado lo ha notado, que yo ya no puedo dejar de ser juez de menores, ya da igual lo que yo vaya a ser, ya da igual que vaya a ser juez civil, juez penal. De hecho, no me atrevo o no me atrevería nunca a irme a un juzgado penal porque trataría de, como les digo yo a los menores, de darles la cantinela a los mayores de edad diciendo hay una salida, hay una esperanza, ¿por qué no haces esto? Deja de consumir, ¿por qué no buscas un trabajo? Mira que el niño se te está descarriando. Entonces, a veces me siento un poco como una madre pesada que está todo el día diciendo un poco, hombre, hay que cambiar, hay que cambiar. En un juzgado penal, pues me sería muy difícil, pero en vigilancia penitenciaria que estuve el año pasado no me fue mal. Porque otra cosa que había que ofrecerle a los presos era esperanza. Esperanza de que si yo consigo tener un comportamiento ordenado y no tengo ningún expediente sancionador y cumplo la parte de condena que tengo que cumplir, voy a salir de permiso. Y cuando salgo de permiso, a veces yo recuerdo uno que con 48 permisos en uno consumió. Ay, hombre, madre mía, ahora ya no tiene permisos. ¿Volveré a tener permiso? Sí, hombre, volverás a tener permiso. ¿Cuándo? Vamos a esperar cinco meses, seis meses. La esperanza es muy importante y la motivación. Si nadie tiene motivación al cambio y tiene una ilusión en la vida, ¿qué vamos a hacer? Por eso digo que como juez de menores, con los mayores no sé cómo me iría. Porque quizá a lo mejor verían el discurso como algo ingenuo e infantil o se podría ver incluso por alguna parte como ingenuo e infantil. Pero no me resisto, lo vuelvo a decir, a pensar que es muy importante que tengamos motivación para el cambio, que tengamos ilusión por alcanzar una meta, un objetivo. Y eso va a permitir que esos factores de riesgo, eso que hace que nuestra vida sea a veces un puro desastre, cambien. Voy a explicar ahora, como digo, el trabajo que hago como juez de menores y el trabajo que hago como juez de familia. Y por supuesto luego tomen nota si alguno me quiere interrumpir y luego al final cualquier pregunta que tengan también a responderle con gusto. Como juez de menores no se trabaja con todos los menores. De hecho, hay menores que cometen delitos gravísimos y que no van a ser enjuiciados en el juzgado de menores porque no tienen la edad legal para ello, que son 14 años. Los menores que tienen más de 14 años pero que todavía no han cumplido los 18 y que se ven envueltos en la comisión de un delito y son condenados cumplen una medida y estos menores son los que van a pasar por el juzgado de menores. Pero fíjense, hay un artículo precioso en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, que no mucho, pero sí a veces se refiere a la familia, que habla de desistimiento por corrección en el ámbito educativo y familiar. Curiosamente, el título es este, el título del artículo, pero luego tampoco se desarrolla mucho. ¿Qué es la corrección en el ámbito educativo y familiar? Ay, algo que me encanta, lo que le digo yo a los menores. Mira, es que has venido porque, por ejemplo, ayer tuve una chica que le empujó a una señora de 83 años, una niña de 14 empuja a una señora de 83 años, la señora se cayó, afortunadamente las lesiones que tuvo no son graves, pero denotaba más allá de la falta de control de impulsos, del que no sabía resolver el conflicto, denotaba algo que me pareció muy importante, que era la falta de respeto a las personas mayores, que es algo que nos han enseñado desde que éramos así de pequeños. Creo que a través de la medida hay que trabajar también a través de la medida que es el impulso, que eran tareas socioeducativas, que son unos talleres para, como digo, controlar estos impulsos, saber resolver conflictos, porque yo puedo tener una discusión con alguien, pero lo que no voy a hacer es empujar a una persona, y menos a una mujer de 83 años, que venía ayer precisamente con un bastón. Eso, como digo, denota ese plus que en el juzgado de menores sí trabajamos. ¿Por qué? Porque trabajamos con menores de 14 a 17 años, algunos, como digo, se ha producido la corrección en el ámbito educativo y familiar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la familia le ha echado tal bronca que no hace falta ya que yo haga nada. O sea, es que el niño viene al juicio, el menor o la menor, viene al juicio realmente asustado y ya lleva, si se me permite, sobre sus espaldas la carga de una corrección que era necesaria. Quizá es un menor, ha tenido ese problema de control de impulsos, pero la familia también lo ha corregido. Ahora bien, si la familia hace lo contrario de lo que dice el juzgado de menores, pues la medida no sirve para nada. Si yo digo que hay que controlar impulsos o que no está bien ir al Carrefour y llevarse un CD y el padre es el primero que le dice, niño, llévatelo tú, que sale más barato, que te lo lleves tú a que me lo lleve yo, porque a ti te van a condenar. Ah, a mí me van a condenar y a ti. Quiero decir que a veces es echar piedras contra la pared. Pero a veces sí funciona. ¿Y con qué menores trabajamos? 14, 15, 16, 17. Las víctimas no. Las víctimas a veces muy pequeñas. Y digo muy pequeñas con mucha tristeza porque el último asunto que tengo encima de la mesa es una agresión sexual a una menor de cuatro años por parte de su primo. Lo han dicho los expertos ahora a consecuencia de estas violaciones grupales, pero yo creo que como sociedad tenemos que reflexionar. No sé lo que está pasando, pero es algo muy triste y es lamentable que los menores estén tan sexualizados y que se lleven a cabo este tipo de hechos. Con lo cual, víctimas tenemos de todas las edades, pueden ser menores o pueden ser mayores, pero menores tan solo de esta edad. Aunque por debajo de esa edad el menor puede cometer un delito y si comete un delito no va a ser el juzgado de menores el que imponga una medida, el que lo condene, el que conozca de ese procedimiento, sino que va a ser el servicio de protección de menores. Esto se va a derivar a protección y protección va a haber a través del equipo de tratamiento familiar, si hay alguna situación de riesgo bien en la familia, bien en el ámbito educativo, que pueda propiciar que se haya visto envuelto el menor en ese delito. Y yo aquí, en este foro, debo reivindicar también que quizá que los menores vayan al instituto tan jovencitos, con 11 o 12 años, pues no es un cambio educativo que haya sido muy bueno. En los colegios concertados o los colegios privados es verdad que parece que hay una trayectoria lineal, no salen del colegio y no se nota tanto. Pero cuando los menores pasan del colegio de primaria al instituto y pasan con 11 o 12 años, con esos horarios, que yo recuerdo haber visto personas mayores que dicen, ay, con lo pequeño que ese niño no tiene que ir a las 8 de la mañana, que todavía son pequeños. Pasan a relacionarse con otros chicos, están en el recreo con chicos mayores, ven otro tipo de conductas, ven chicos que fuman, que fumar no es lo peor, porque nuestros abuelos fumaban con 14 años y eran muy buenas personas. Pero quizá, a nivel educativo, este cambio de quitar séptimo y octavo DGB y empezar primero de la ESO no me parece muy bien. Con lo cual, aunque nosotros tenemos menores por encima de 14 años, desde el instituto si nos llaman y nos dicen, es que tengo un chaval de 12, un chaval de 13, que en un descuido, yo eso no lo he visto nunca en mis tiempos, en un descuido ha cogido el bolso de la profesora y le ha quitado 5 euros delante de toda la clase. Y dices tú, bueno, ¿qué hacemos con este chico? No es imputable porque no tiene 14 años. ¿Qué hacemos con estos menores que han cometido un delito? Lo primero que podemos hacer es adoptar una medida cautelar. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de que haya juicio, podemos decidir que ese menor está en una situación de riesgo. Ejemplo, ayer, un menor que acosa a otro en el instituto, que le ha pegado varias veces, reconoce solo lo que se ve en las cámaras. Lo que no se ve, no lo ha reconocido. Que le ha pegado, que se burla de él, que le manda mensajes a través de las redes sociales, que también las redes sociales son un peligro, porque claro, antes nos decíamos las cosas a la cara y parece que nos daba un poco de vergüenza, pero ahora las redes sociales se dice de todo sin pensar que las redes sociales, como la plaza del pueblo, solo que exponencialmente es muchísimo más grande. Porque claro, esto llega a Instagram. ¿Cuántos seguidores tengo en Instagram? Todos los seguidores que tengo en Instagram pueden ver este mensaje que me han dado y es algo que creo que también, como digo, sobre lo que tendríamos que reflexionar. Bueno, pues este menor puede ser sometido a una medida cautelar. Antes de que haya juicio y antes de que acabemos la investigación, decidimos que el menor está en una situación muy mala porque está acosando constantemente a otro, porque en casa tiene un comportamiento inadecuado, porque tiene amigos que no son buenos, porque no respeta los horarios, porque a lo mejor está consumiendo sustancias estupefacientes y le imponemos una medida cautelar. Depende del delito. Si el delito es más grave, se puede imponer una medida de internamiento, pero aquí, por ejemplo, se le puso una libertad vigilada al chico. Y cuando el chico se iba a ir, lo vi yo un poco suelto, en el sentido de que dije yo, madre mía, vengo al juzgado, me van a acusar de un delito de acoso. Entonces le dije, perdón, es que no se ha dado cuenta usted, porque yo, como dice Sole, le hablo a los chicos de usted, que cuando ha entrado y al salir no sale igual. Le digo, dése la vuelta. Digo, lleva una mochila. Dice, no llevo nada. Digo, sí, lleva una mochila que la acabamos de poner, que es una medida cautelar de libertad vigilada. ¿Y la mochila qué significa? Que a partir de ahora tiene que cumplir las normas y los horarios, que es muy fácil, pero claro, para los que no lo cumplen, porque no le pedimos nada más que las cosas que tendrían que hacer por la edad que tienen. Tiene que ir al centro educativo, tiene que respetar las normas de convivencia en el centro educativo, no puede utilizar las redes sociales y me he visto incluso aplicando un artículo un poco de manera ingeniosa, requisando móviles. Que he requisado alguna vez un móvil y lo he tenido una semana, lo he metido en un sobre. Digo, no te preocupes que lo voy a poner en un sobre, con un sello y la firma del secretario, para que veas que no lo vamos a ver. Se dejó uno el móvil encendido y fue una tortura, porque hasta que se apagó estuvo sonando con una música horrorosa. Lo teníamos ahí en el despacho, lo llevábamos a otro sitio para ver si se le acababa la batería, pero se ve que tenía la batería en perfecto estado de conservación. Entonces, se puede aplicar una medida cautelar. Y si no se aplica una medida cautelar, investigamos y el fiscal, si ve que tiene que acusar, acusa. Y cuando el fiscal acusa, antes de que acuse hay algo muy importante en el juzgado de menores, que a mí me gusta mucho y creo que a lo mejor los juzgados de lo penal podrían también hacer. Que es un informe del equipo técnico. Tenemos dos equipos técnicos y cada uno tiene un psicólogo, un educador y un trabajador social. Y este informe analiza algo muy importante. Yo tengo que imponer una medida, una condena, pero tiene que ser la más adecuada para el menor, que vaya a cumplir, que se establezca como adecuada en su interés y que vaya a… Imaginemos que tenemos una lista y tenemos factores de protección, factores de riesgo. Yo quiero eliminar los factores de protección y potenciar los factores de riesgo. Y es muy difícil porque los factores de protección de riesgo se ven. Yo veo que consume. Eso es algo que vemos porque, mire, me están diciendo que consume, incluso que está en el Centro Provincial de Drogodependencias. Yo veo que académicamente es un desastre, que ha repetido primero de la ESO, que ha repetido segundo de la ESO y que no estudia. Yo veo que desobedece, que le pega al hermano, que no cumple las normas. Pero los factores de protección a veces no se ven. ¿Y saben por qué no se ven? Porque los menores no son conscientes de las cosas que pueden hacer y que pueden hacer bien. A veces las descubren cuando los condenamos, en mitad de la medida, vemos que, pues no sé, tengo un chaval condenado por una agresión sexual, una condena muy grande, muy grande porque son varios años de internamiento, pero los mayores de edad que participaron tienen 15 años de prisión. Como es un menor, tiene una condena inferior porque las condenas para los menores son inferiores. Bueno, este menor ha descubierto que se le da muy bien atender a personas en situación de dependencia, el ámbito de la pediatría y está haciendo un curso. Hay algunos que estudian y que no habían estudiado y en un centro de internamiento sacan 8, 9, 9, 10. Y dicen, bueno, ¿cómo que no estabas estudiando y ahora sacas estas notas? Entonces yo trabajo con factores de protección y factores de riesgo. Y esos factores, el equipo técnico es el que nos dice, mire, el chico o la chica está en esta situación y como está en esta situación, la mejor medida que le podemos poner es esta, la libertad vigilada, una medida de tareas socioeducativas, unos trabajos en beneficio de la comunidad, que a veces son muy buenos porque para chavales que no hacen nada, el hecho de que se levanten por la mañana, que tengan un horario, que tengan una actividad, que tengan una responsabilidad, está muy bien. Ayer, por ejemplo, regañé a uno porque le dije, mira, hay algo que los menores no son conscientes. Yo, aquí en la policía local hay un chico haciendo una prestación de servicios en beneficio de la comunidad, tiene que hacer 40 horas, que eso si hacen cuatro al día, en diez días tienen cumplida la condena, pero dice el policía local que está supervisando esa medida, que su jefe le ha regañado por llegar tarde porque está encargado de la señalización del centro educativo a las nueve de la mañana y como esperó al chico llegó tarde, con lo cual hizo su trabajo tarde. A veces los menores, siempre se lo digo, deben de cumplir la prestación bien por ellos y por los que vienen detrás, porque la administración tiene convenios o conciertos con esos menores y si uno lleva a cabo esa tarea, a veces de manera magnífica, porque los chavales tienen cosas buenas, a veces son cariñosos, son responsables, nadie les ha dado una oportunidad de hacer cosas buenas. Una vez recuerdo una anécdota que me dijo uno que estuvo fuga mucho tiempo, un año, dice, bueno, es que dice, pero no he hecho nada malo. Digo, ya, nada malo, pero tampoco nada bueno. Eso es lo que yo les insisto, que no hay que hacer cosas malas, sino hay que hacer cosas buenas, porque es mucho más fácil, hay acontecimientos que son imprevisibles, que todo vaya bien si hacemos esas cosas buenas. Por lo tanto, la familia es muy importante. Investigamos, llega al juicio, se celebra juicio, a veces el menor reconoce los hechos y se conforma, a veces no se conforma y cuando se impone una condena y esa condena es firme, la tiene que cumplir. Y ahí entramos, como digo, en la libertad vigilada. Como comprenderán ustedes, al menor no se le pone una pistola en el cuello para que cumpla la medida, ni tampoco se le pone una pulsera en el pie para saber dónde está. ¿Qué significa esto? Que la libertad vigilada acaba teniendo un técnico, pero de alguna manera la supervisan los padres de los menores. Si el chico llega tarde, el padre le tiene que decir al técnico, mira, es que no está cumpliendo las horas, pero si el padre se calla y no dice absolutamente nada y el chico llega tarde, llega tarde, llega tarde, pues a lo mejor puede ocurrir, como pasó una vez, que el padre decía que estaba en casa, pero llegó un atestado después en el que estaba robando gasolina en una gasolinera, con lo cual vimos que los padres estaban fallando para la medida. La familia es muy importante para que el chaval cumpla adecuadamente la medida. El soporte familiar es esencial porque de alguna manera ese sentimiento de responsabilidad, ese esfuerzo se traslada al menor. La medida además se puede cambiar, la familia influye a la hora de adoptar la medida. A veces, lamentablemente, lo tengo que decir, la medida se convierte en una medida de reforma, de justicia penal juvenil, pero también en una medida de protección. Y esto se te abre las carnes cuando el chaval te dice, mira, es que no quiero salir del centro de internamiento porque es que en la nevera de mi casa no hay nada para comer. No hay nada para comer. Y a veces el problema no es que no tengan recursos económicos adecuados, es una falta de organización que sí veo como juez de familia en los asuntos de protección. Cuando el equipo de tratamiento familiar intenta esa reunificación, da oportunidades y lleva incluso a cabo actuaciones como vamos a planificar la compra y vamos a planificar la comida. Pero luego llega y resulta que en la nevera hay una pizza, una pera que está en mal estado y un brick de leche que lleva abierto no sé cuántos días. ¿Y dónde está el dinero? Bueno, el dinero a lo mejor es que se han ido a la feria, como me dijo una vez uno. Yo es que tengo derecho, se habían gastado 400 euros, yo es que tengo derecho a gastarme que los niños tengan su globo y se suban en los cacharritos, sí, sí. Pero es que el problema a veces de la familia no es el de falta de recursos, sino el de una administración adecuada de los recursos. Y eso ocurre muchas veces. Con lo cual, la situación familiar sirve para orientar la medida y a veces sirve para cambiarla. A veces el menor no puede estar con la familia. A mí me da mucha pena, pero hay menores que han pasado de un centro de internamiento a un grupo de convivencia y cuando ya no tenemos qué, porque ya han cumplido 18 años y la medida se nos acaba, estamos temblando porque sabemos que van a la calle. Ahora mismo tengo un chico en un grupo de convivencia que no puede volver a su casa porque su madre tiene otra pareja con la que tiene dos niñas y no hace caso, o sea, no quiere que el niño esté allí porque el niño no se lleva bien con su actual pareja. El niño está ahora mismo en un grupo de convivencia que para que se hagan una idea es un domicilio, de hecho es una casa, tanto los chicos como las chicas tienen aquí en Jaén, una casa donde residen ocho menores que están supervisados continuamente, pero no hay una verja, no hay una celda, no hay una puerta cerrada con llave. Tienen que tener la suficiente responsabilidad como para asistir al centro educativo cada día y volver. Desde este año se hacen ellos la comida, que cuando ingresa alguno nuevo están temblando porque lo único que se va a hacer son macarrones, o sea, imaginemos un menor que no ha hecho jamás la comida y ese día tiene que hacer la comida para ocho. Los que estamos haciendo la comida todos los días en nuestra casa sabemos lo que es eso. Ese menor está en un grupo de convivencia, ya cumplió 18, cumplió 19, se ha sacado la ESO, que también creo que la formación es muy importante porque la formación, aunque sea mínima, les va a capacitar para poder acceder a un puesto de trabajo y esto es una rueda. Por eso estoy hablando de la familia, es una rueda porque accedo a un puesto de trabajo, tengo un horario, como tengo un horario ya no trasnocho, como no trasnocho no voy con quien iba, ya no consumo, tengo algo de dinero, puedo administrar mis recursos, puedo ser autónomo. Es que por eso decía que no nos damos cuenta de que cualquier actuación que llevemos, por pequeñita que sea, es en lugar de poner una piedra en el camino, allanarlo. Y allanar ese camino a veces produce un cambio espectacular porque es como la bola de nieve que va rodando boca abajo. La medida, y siempre lo repito, no solo es castigo. Eso no es que sea en penal, pero sí es en penal, porque en mayores de edad, adultos que han cometido un delito, cogemos el código penal que está castigado este delito. Con pena de prisión de seis meses a dos años, dentro de ese ámbito hay que poner pena de prisión. Yo tengo libertad absoluta, teniendo en cuenta el informe del equipo técnico que me dice cómo está ese chico, salvo para determinados delitos muy graves, para poner la condena que me parezca más adecuada. Puede ser una libertad vigilada, puede ser un internamiento, puede ser una convivencia, puede ser por el tiempo. Pero no solo es sanción, sino que tiene una finalidad socioeducativa. ¿De qué me sirve el castigo? ¿De qué me sirve el castigo si el castigo no tiene una finalidad? Y esa finalidad es que no vuelva ese menor a haberse envuelto en hechos delictivos, pero además, insisto, cambiar aquello que sea bueno para que todo ese cambio produzca una situación en la que el menor esté integrado plenamente en sociedad. Y eso al final acaba, como digo, beneficiándonos a todos. De las familias no se habla mucho en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. He mencionado el artículo 18 y luego hay un artículo que es el 40, que es el único artículo en toda la ley que habla de con el compromiso de los padres, tutores y guardadores. ¿Y a propósito de qué habla? A propósito de cuando a un menor se le impone una medida de internamiento, es decir, el menor tiene que ir a un centro de internamiento, pero se decide, si no es superior a dos años, cambiarla por otra medida de libertad vigilada. ¿Por qué? Por las circunstancias del menor. Parece un poco extraño que se ponga una condena para no cumplirla, pero es como una especie de oportunidad. Dice, suspensión de la ejecución del fallo, dice el artículo. ¿Cuándo? Cuando este menor, como digo, en lugar de cumplir esa condena va a cumplir una libertad vigilada. Pero ahí la ley es el único artículo donde se le enciende la luz al legislador y dice, con el compromiso de participación de los padres, tutores y guardadores. Oiga usted, es que sin el compromiso de la familia muchas veces el menor no va a salir adelante. Y de eso parece que se olvida la ley cuando habla del resto de medidas. Cuando cualquier medida de libertad en la que el menor resida con su familia, de alguna manera va a obligar a esa familia, como digo, a que adopte un cambio. Y también les tengo que decir que, aunque la medida solo se impone al menor, nosotros no condenamos a los padres y los padres no podemos obligarles, sí que tiene influencia. Todo tiene influencia y en realidad el técnico, porque hay psicólogos, educadores que trabajan con el menor y con la familia, también intenta que la familia cambie. No es una supernanny, todos hemos visto a lo mejor algún programa de supernanny, pero sí que va a la familia y le dice, haz esto, haz lo otro, quizás esta reacción sea adecuada, hay que trabajar así, tienes que abordar este problema con tu hijo así, porque en el seno de la familia sabemos que, además de todo, la adolescencia es un momento horrible donde los menores no saben ni quiénes son, es decir, no son conscientes ni de quiénes son, ni de lo que hacen, ni el mundo en el que están, ni de qué es lo que se les está pidiendo. Por lo tanto, estamos también en un momento muy delicado, en esta edad de 14, 15, 16, 17 años. Cabe la posibilidad, como digo, como hay una finalidad socioeducativa de la medida, la ley nos permite ser flexibles. Yo puedo poner un internamiento, pero el menor está reaccionando muy bien, tiene permisos de salida, ha finalizado los estudios de la ESO, todos los menores de las Lagunillas saben que cuando llega la última semana de junio voy y pido las notas. Entonces, depende de las notas, alguno me pide. Esto parece una barbaridad, yo lo venía haciendo, pero hice un curso, una diplomatura internacional comparando el derecho de menores con el derecho de menores peruano y en el derecho de menores peruano sí que hay beneficios en el cumplimiento de las medidas, depende de los estudios. Claro, es muy importante un chaval que no ha estudiado y que conseguimos que se saque la ESO, que haga un curso, incluso hay uno al que se le ha extinguido la medida, pero estaba haciendo derecho. Acabó, hizo el bachillerato, alguno ha hecho la selectividad estando en un centro de internamiento. Ese cambio positivo del menor, positivo, continuado, constatado y si se me permite interiorizado, porque también sabemos cuando nuestro hijo nos pide algo, nos hace, como dice mi hijo, te voy a hacer la pelota, nos hace la pelota para pedirnos algo cuando en realidad no está interiorizando aquello que le dice, solo lo está haciendo para salir del paso. Bueno, pues cuando ese menor lleva un tiempo en el centro y verdaderamente ha cambiado y ha interiorizado y vemos que eso lo está trasladando a la calle, a la familia, a los amigos, en todos los permisos, que es capaz de salir y no consumir cuando se le hacen pruebas, ese menor sometido a esa medida se puede cambiar la medida. Y al revés también, cuando el menor está en libertad vigilada y la evolución es muy negativa o se ve implicado, por ejemplo, en otro hecho delictivo de la misma o distinta naturaleza, también se puede cambiar la medida. Lo importante es la reeducación. Y nosotros trabajamos, si se me permite, desde el juzgado de menores, con una perspectiva integral. Porque yo no solo veo al menor, una vez oí una palabra delincuente, me avisa una palabra, no me gusta, es menor infractor, porque qué menor, hay veces que los menores hacen chiquillada, ¿no? Coger una moto parece una chiquillada, lo que pasa que, claro, a veces siempre se lo digo. Para los juristas, un delito de peligro abstracto, hombre, si solo he cogido la moto, ya no ha pasado nada. Es que eso del peligro abstracto no lo entienden. Pero las consecuencias pueden ser muy graves. Lamentablemente he visto que por coger un cuadro y llevar a una niña en una romería, la niña quedó en coma, estuvo en coma solo tres días. Que por coger un coche sin carné en un accidente, falleció otra niña de 13 años. Claro, las consecuencias a veces son muy graves. Por lo tanto, no solo se trabaja desde el aspecto exclusivamente del delito. ¿Qué delito has cometido? Un delito de violencia filioparental. Pues vamos a hacer un taller en el que vamos a trabajar la convivencia familiar. ¿Qué delito has cometido? Un delito contra la libertad sexual. Bueno, vamos a hacer un taller en el que vamos a trabajar sobre este aspecto. ¿Violencia doméstica? Bueno, vamos a trabajar la relación de pareja, la igualdad, el respeto mutuo. No, se trabaja en muchos aspectos. El menor puede necesitar cada vez más problemas de salud mental. Esto lo dicen los expertos, pero es cierto. Puede necesitar salud mental, con lo cual nos coordinamos con salud mental nos coordinamos con educación. Yo siempre digo lo mismo. Si me paso el día pidiendo favores para los demás, menos para mis hijos, me paso el día llamando. Tenemos una persona que hace de enlace entre justicia y educación. A ver si le encuentras a este niño una FP, porque a lo mejor el hecho de que vaya a una FP de cocina en el Instituto del Valle va a despertar su motivación, sus ganas de estudiar. Insisto, vamos a conseguir que eso tenga una, que tenga al menos una progresión favorable. La salud, la educación, la relación con los demás, el sentido de la responsabilidad, el esfuerzo. Trabajamos o intentamos trabajar con todas las instituciones, porque si no, no es posible. Y una de ellas es la sociedad, que son todos y cada uno de ustedes que pueden tener también en alguna ocasión un contacto con un menor y a los que también desde el juzgado de menor les vamos a pedir, échenos un cable si es posible. Como juez de familia, que es otra visión que quiero dar, ahí sí veo menores de cualquier edad. Y ahí la situación de conflicto no es, como pasa en el juzgado de menores, que el conflicto es entre el menor con esa infracción de las normas, sino que es una situación de conflicto que se produce desde perspectivas muy diversas, depende del procedimiento en el que nos encontremos. Si hablo de un menor muy pequeñito, pues puedo hablar de un caso que tuve hace la semana pasada, de un menor que nació, una niña que nació con síndrome de abstinencia y dio positivo en cocaína, heroína y metadona. Un bebé. Cuando nació, la administración le retira al bebé, a la madre, después de dejarla a la madre que estuviera con el bebé 15 días en el hospital, el bebé siguió ingresado en el hospital. Parece ser que no le han quedado secuelas, aunque yo esto creo que no se puede saber, por lo del síndrome del alcoholismo fetal, de los niños que vienen de otros países. Entonces, ese bebé, la administración retira el bebé de la familia y dicta una resolución en la que el bebé pasa, como es un bebé muy pequeñito, ahí es fácil encontrar una familia acogedora, porque ese bebé es chiquitín, muy chiquitín, y tiene familias acogedoras y esa familia acogedora pasa a ocuparse del bebé y se establece un régimen de visitas, hay un acogimiento familiar temporal de urgencia, se establece un régimen de visitas con la familia biológica. Con la madre, que no había detectado el embarazo hasta la semana 26, y con el padre, que ya tenía hijas de una anterior relación, pero tampoco había detectado el embarazo y además había seguido consumiendo. Yo le pregunté qué y me reconoció que consumía heroína. También que es una droga que produce efectos devastadores, pero que curiosamente no es la que más se consume. Por ejemplo, en la población penitenciaria la droga más extendida es la cocaína. La heroína creo que tiene efectos muy perniciosos sobre la salud y también, ojo, el consumo afecta mucho en menores a las estructuras mentales. Yo he visto menores con edades de 14 y 15 años que tras pasar por un centro de internamiento han cambiado su manera de hablar, que no eran capaces de mantener una conversación de tú a tú, de mirar a los ojos, de tener un discurso ordenado, porque estaban muy seriamente afectados por el consumo. Y hay veces que eso da lugar a unas secuelas e incluso a alguna enfermedad mental. Esto, por lo que yo veo que no soy experta en absoluto del tiempo que llevo trabajando. Bueno, pues en familia trabajamos con bebés, estoy diciendo bebés que la administración retira y sobre los que va dictando una serie de resoluciones que pueden ser, pues pasamos de un acogimiento familiar temporal a un acogimiento familiar, se intenta esa reunificación, pero a veces no es posible. Y la administración aquí tiene un dilema que también tenemos los jueces. Entonces, ¿qué hago? Dejo el niño, le doy más oportunidades a la familia y el niño va creciendo. Y estoy pensando, el ejemplo que les he puesto antes, el niño de las calvas. El niño de las calvas. Me espero un año, otro año y otro año y el niño va creciendo y cuanto más crece el niño a veces es más difícil luego encontrarle una familia acogedora. O ya tiene más conciencia de desarraigo porque ya pasa un centro de protección y tiene más conciencia de desarraigo. O adopto esa medida y si hay una evolución positiva del menor y la familia no evoluciona positivamente, sigo dictando resoluciones en la administración que son, pues pasa incluso a una guarda con fines de adopción y finalmente pasa a una adopción. Y cabe la posibilidad de que en la adopción los padres se opongan, los padres biológicos, y ahí da lugar eso a otro procedimiento que es la necesidad de asentimiento de la adopción en el que a veces se estima, a veces se desestima, pero muchas veces lo piden los padres cuando ya hace tanto tiempo que no tienen contacto con el menor y no voy a entrar en disquisiciones jurídicas que ya es como si estuvieran privados de la patria potesta. Ese es el menor bebé que vemos en familia. Y luego, a partir de ahí, en las situaciones de conflicto, separación, divorcio, nulidad, que son las más habituales, relaciones paterno-filiales en las que ha habido una relación sentimental sin matrimonio y luego esa relación sentimental se rompe, ahí vemos que hay que regular en qué situación quedan los menores. Y aquí hay que regular varias cosas. La primera cosa es quién se queda con la guarda y custodia de los menores, que puede ser uno, que puede ser otro o que puede ser la guarda y custodia compartida. La guarda y custodia compartida es la más habitual o la que desde la jurisprudencia más reciente se está propugnando, pero a mí siempre que me preguntan, yo es como cuando los tráficos me decían tú que el perito de una parte, el perito de otra, depende, porque los padres cada vez más hoy en día son un modelo adecuado de referencia y de hecho hay veces que la custodia, recuerdo una ocasión que el padre pedía la custodia compartida y le di la custodia al padre porque la madre no era un referente adecuado para el niño, pero a veces sí se establece esa guarda y custodia compartida. Compartida para uno, para otro, hay que decidir también qué pensión de alimentos, hay que decidir qué régimen de visitas y también hay que decidir, por ejemplo, los gastos y el uso de la vivienda familiar. Sobre esto, la normativa, el Código Civil, nos da unos parámetros que hay que aplicar en el caso concreto. ¿Aquí qué familias vemos? Pues vemos familias en las que la relación sentimental se ha roto, que tienen que reconducirla e incluso muchas veces en las que la relación sentimental se ha roto, pero curiosamente ya han iniciado otra relación sentimental y ya tienen hijos, con lo cual es verdaderamente muy complicado. En esa familia hay que también velar por el superior interés de los menores, menores que pueden ser de cualquier edad hasta 18 años, porque más de 18 años ya no están sometidos a la patria potestad y para ello las partes lo que hacen es aportar diversas pruebas para evidenciar la situación en la que están. Cuando la situación ya es muy, muy complicada, pedimos un informe porque o hay falta de habilidades parentales por un progenitor o por otro o incluso hay una situación de riesgo. Estoy hablando de menores. Yo recuerdo una vez una chica que me dijo que mi papá, como bebe, cuando nos montamos mi hermano y yo tuvimos un accidente y a mí no me pasó nada, solo me hice daño en el cinturón. Bueno, padres o madres que consumen, que dejan a los niños solos porque se van por la noche, que no los atienden adecuadamente, que no los alimentan, que dejan al alcance de los niños medicamentos que eso pueden ser muy peligrosos. Bueno, pues cuando hay o falta de habilidades parentales o lo que se llama alienación parental, un progenitor está incidiendo en el otro o hay una pelea constante. Yo recuerdo un procedimiento en el que todo lo grababan. Cada vez que el niño hablaba, lo grababan. Todo absolutamente. Y entonces el niño llega a un momento que ya está en una situación en la que quiere complacer al padre, quiere complacer a la madre, pero los padres no hacen aquello que nos decían antes. Esto no se habla delante de los niños. No sé si recordarán ustedes, de toda la vida se ha dicho que esto no se habla delante de los niños. Es que el problema que tenemos es que hablamos muchas cosas delante de los niños en las que los niños no se tendrían que encenar. Y los nenas que están ahí jugando a los Legos parece que no se enteran, pero luego te sorprenden porque dicen una palabra. ¿Dónde has sacado tú esa palabra? O refieren una conversación o te hacen un comentario y claro, te dejan sorprendido. Y dices, pues si se estaba enterando, si parecía que estabais jugando a los Legos, pues se estaba enterando. Bueno, pues cuando hay una situación de conflicto muy grande, entonces pedimos un informe a un equipo que hay, psicosocial, donde establece quién es el progenitor más adecuado para tener la guardia y custodia. Y ese es otro procedimiento de familia. Y luego tenemos otros muchos procedimientos en el juzgado de familia en los que hay desacuerdos en el ejercicio de la patria potestad. Se sorprenderían ustedes. Madre mía, se sorprenderían porque aquí es el colegio al que tengo que llevar a los niños, el médico de atención primaria al que tienen que ir los niños, si los niños van a un psicólogo, si los llevamos a inglés o los llevamos a ayudo. Y todo esto, cualquier desacuerdo en el ejercicio de la patria potesta se somete a la consideración del juez. Y hay veces, yo recuerdo uno que a mí me dolió profundamente, que era la fecha de la comunión. ¿En qué fecha hay que hacer la comunión? Todos sabemos que la parroquia suele mandar unas fechas posibles y los padres se apuntan. Parece ser que el correo de la parroquia no llegó, creo que era el padre, la madre eligió la fecha, le dijo al padre que había elegido la fecha y no estaban de acuerdo. Bueno, este procedimiento fue terrible por varias cosas. La primera, porque como no se pusieron de acuerdo, el juez tiene que decidir algo que parece ser, perdonen ustedes, que no nos compete a nosotros. Yo no sé la fecha, ¿qué fecha es mejor? ¿Por qué hay más niños? ¿Por qué hay menos niños? ¿Porque había algunas restricciones por el COVID? ¿Porque tiene uno la familia en Málaga y tiene que venir? Es que se somete a la decisión del juez a veces a algunas decisiones cotidianas en las que las partes tendrían que tener más sentido común. No hubo acuerdo, se intentó poner una fecha y recuerdo cómo, porque yo exploré a los niños, la niña tenía el pelo muy largo. Y entró y le dije, te voy a hacer una trenza. Le dice, es que mi papá no quiere que lleve el pelo largo, porque como a veces estoy con mi papá, mi papá dice que no sabe peinarme y hacerme la trenza. Le dije, no te preocupes, porque yo llevaba el pelo largo y mi madre me dijo lo mismo, pero ya aprendí a hacerme la trenza y ya mi madre no me cortó el pelo. Tú aprendes a hacerte la trenza. La niña estaba muy contenta con su pelo largo. Entonces, el padre y la madre no se pusieron de acuerdo y se puso una resolución judicial poniendo la fecha, ya que ya no recuerdo qué fecha. La comunión no se celebró porque se contagió el padre y los niños se contagiaron de COVID. Pero el padre le cortó el pelo a la niña antes de ir a la comunión por aquí para fastidiar a la madre. Aquello fue triste, triste, muy triste, porque el interés del menor. La niña tenía muchísima ilusión. Eran dos niños, además, de 10 años, de verdad, que yo los vi. Hay otros niños de 10 años que dices, estos niños saben demasiado. Estaban muy contentos, vivían el día de la comunión como un día muy importante para ellos. La niña estaba encantada con su pelo porque se iba a peinar para la comunión y el padre, por fastidiar a la madre, le cortó el pelo. Ese tipo de decisiones que parecen tan banales, tan cotidianas y tan de sentido común, a veces también se resuelven por el juzgado. Procedimientos de discapacidad en los que puede haber menores y, últimamente, me da pena decirlo, el COVID ha afectado a mucha gente joven, ha fallecido gente de edad entre 40 y 50 y hay muchos procedimientos en los que se está, por ejemplo, autorizando la venta de un bien, que es titularidad de un menor y también tiene que pasar por el juzgado de menores. Pero el juzgado de familia, como digo, B, menores que no están en situación de conflicto con la ley, aunque haya alguno, recuerdo un asunto en el que pedían la custodia, la tenían la madre, la pedía el padre o que fuera compartida y, al final, los padres sabían que el niño tenía una situación muy difícil con problemas de salud mental, que ya se había visto envuelto en algún delito y el niño ahora mismo ha pasado por el juzgado de menores y está en un centro de internamiento. Quiero decir que, a veces, la situación de conflicto de los menores no viene solo de la familia, sino de los problemas que puedan tener ellos. Pero vemos menores de cualquier edad y menores normalmente en los que les afecta, como digo, ese conflicto que existe en un procedimiento matrimonial entre los padres, bien porque, como digo, haya una separación, un divorcio, una unidad o porque estén regulando esa ruptura de la relación sentimental. Y voy a acabar también, pues, leyendo algún párrafo de alguna carta. Me escriben los menores, antes me escribían más. La verdad es que ahora yo creo que con las redes sociales se escribe mucho menos, sí, pero tenía uno que me escribía cartas y cartas y cartas y era, en fin, era una manera también, porque, bueno, la escritura es una manera de expresar lo que uno siente y de fijar un objetivo. Yo sé, lo digo muchas veces, bueno, a ver, si no, la escritura es pararse a pensar. Y como no se paran a pensar, si yo me paro a pensar ahora, tengo que ver en qué situación estoy, tengo que ser capaz de reconocer por qué estoy en esta situación, porque cuando el menor está apartado de la familia ya empieza a pensar. Mis padres son muy pesados porque me dicen, pero bueno, el que estudiaba o no estudiaba era yo, el que tenía esos amigos era yo y el que consumía drogas era yo. Y aunque podamos pensar que la familia influye, la familia influye hasta cierto punto, porque en la edad de la adolescencia hay mucha influencia del grupo de iguales. Y otra cosa que a mí me preocupa mucho es el ocio. Cuando está uno desocupado, lo que dicen de los ninis, no hace nada. Es peligrosísimo, porque yo digo, un voluntariado, si es que ahora con la ley del voluntariado, con 14 años pueden hacer un voluntariado. Ayuda a personas en situación de necesidad, vete a la Cruz Roja, vete a la protectora de animales, lo que sea. Pero el ocio, el ocio es malo, porque el ocio es parte consustancial a esa situación en la que se encuentran los menores que no piensan, sienten ni viven. Cuando escriben, se tienen que parar a pensar, ordenar sus ideas y escribirlas, si puede ser, sin faltas de ortografía. Aunque eso es pedir mucho. ¿Qué dicen los menores y qué piensan los menores? Y traigo una carta de un niño que estaba en protección, pasó a un centro de enterramiento y después de esta carta los padres vinieron un día y dijeron que ya no querían saber nada de él y que no iban a ir a recogerlo a las lagunillas, que ya no iba a haber más visitas. Y efectivamente lo dejaron allí, con lo cual de ahí ya fue un centro de protección. Otro niño que estaba cumpliendo medidas, que me escribía mucho, que ve su futuro. Otro niño que, como decía, se aparta de la familia y aforma su nueva familia y es una esperanza también, porque el modelo de familia era un modelo muy inadecuado. A mí el padre en una visita, después de que el menor cometiera un delito de agresión sexual en grupo, eran cinco chicos, me contó una historia rocambolesca de que habían huido, porque los perseguía otra familia y me dijo, es que si lo tengo que matar, lo mato, porque yo le voy a decir una cosa, en el cementerio te traen flores, pero en la cárcel te traen trabajo. Eso fue hace años y fue premonitorio porque hace poco en la reyerta esta que hubo de un incendio donde murió una persona y luego en el entierro uno pegó un tiro y lo mató a otro, el que pegó el tiro es este señor que decidió que le llevaran, como decía él, tabaco al centro penitenciario en lugar de que le llevaran flores al cementerio. Y finalmente, un niño que pierde la libertad como menor, pero que también, aunque estuvo muy poco tiempo, porque yo lo vi cuando estuve el año pasado, jugaba de vigilancia penitenciaria y es curioso, pasan diez años, los chicos cambian muchísimo, con diez años de catorce, bueno, de catorce a quince, dieciséis cambian un montón. Pero cuando lo ves después de tanto tiempo, pero todavía tienes como el brillo de los ojos o algo que lo reconoces y lo reconocí. Y este chico está en el centro penitenciario y curiosamente la semana, hace dos semanas, me escribió una carta que además me dirige a mí nominativamente, ni como juez ni nada, que digo, no sé para qué me la manda, porque yo ahora mismo está mi compañero en vigilancia, donde me dice una cosa muy bonita que también les quiero leer. Bueno, pues, por ejemplo, este niño que estaba en protección, Raúl, que tiene una letra terrible, dice, está pensando y capacitando y me empecé a portar bien a los veintitrés días de haber estado en desarrollo. Subió otro niño más, que se llamaba Rafael, y no me llevaba bien con él, pero lo estaba llevando regular y estaba con bromas y de cachondeo. Y yo me dejé influencial por él. Y ese es otro problema que tengo, que me dejo llevar por la gente. Dice, y yo protesto mucho, la verdad. Y entonces, cuando me regañan por protestar y me quitaron puntos, me empecé a, aquí no se entiende la letra, a portarme bien, a pensar en mis hermanos y en mis padres y sabe lo que pensaba en la Navidad. Porque llevo muchos años en centros de protección y no he pasado una Navidad con mi familia. Y lo malo es que esta Navidad la paso dentro de la Marchenilla. La Marchenilla es un centro. Y eso es lo que me fastidia, no pasarla con mi familia. Usted dice que no me preocupe, porque voy a pasar más Navidades en mi vida. Si yo voy a pasar más Navidades, ya lo sé. Pero es otro año que no lo paso con mi familia. Y eso me duele. Póngase usted en mi lugar. Imagínese que usted ha vivido lo que yo a usted le gustaría con su familia, aunque sea una Navidad, la expresión es muy buena, o dos, lo que sea. Le aseguro que le gustaría estar, se lo aseguro de verdad. Yo sé que es por mi culpa por haber cometido un delito. Si no lo hubiera hecho, no estaría aquí. Esto es una manera de transmitir que los chavales piensan y ya se dan cuenta y echan de menos a su familia y piensan. Este es otro chico que este ha estado mucho tiempo. A mí me hablaba como si fuera su madre. A mí me daba un poco de apuro, porque es verdad que su madre no era un referente adecuado para él. Y dice, yo sé que su trabajo es condenarnos por algo que hayamos hecho. Pero más allá de eso, haya con H-A-Y, más allá de eso, siempre hay un corazón. Y yo sé que usted lo tiene muy grande. Y es una excelente persona. Y ojalá, y Dios quiera que siga por mucho tiempo en este trabajo, porque se lo merece y vale la pena lo que usted hace. Aunque todos los menores no piensan lo mismo que yo. Todos dicen, hay que ver esta jueza. Y usted ya más o menos sabrá cómo continúa. Este, de hecho, en esta carta, en esta carta no en otra, me daba mucha pena porque decía que ojalá un día fuera por la calle y viera al secretario de juzgado, Manuel Carlos, que ya se ha jubilado, y a mí, y como si fuéramos su padre y su madre y fuera con su bebé y tuviera su trabajo y nos enseñara cómo había progresado. Con lo cual, por eso digo que la ilusión y la motivación es importante. Este es el chaval que ha formado su propia familia y dice, buen día, señoría, estoy pasando una racha de agobios por la situación que ha pasado con el tema de mi padre con la otra familia, que es la misma, pero bueno, puntos suspensivos. No entiendo por qué son de esa forma. Han pasado un jaleo y ya tenemos que pagarlos todos, incluido yo, no tengo culpa. Desde que he llegado a este centro tengo mucha presión después de todo lo que he pasado y que estaba en mi mejor momento, y es verdad, estaba en su mejor momento. Me pasa esto. Los gitanos de Córdoba, que son con los que mi padre ha tenido el jaleo por el quematora de Córdoba, dicen que la familia que va a por los hombres, a las mujeres y los hijos, no les van a hacer nada. Y acaba diciendo, dice yo, es que no puedo vivir a gusto por ser el hijo de mi padre. Lo tengo claro que me voy a ir de Jaén y la familia de mi padre no va a saber dónde estaré, porque solo traen ruinas. Y voy a mirar por mi mujer y mis hijos y los demás que se apañen como puedan. Bueno, la familia de mi madre sí, porque no se ojentuza como la otra. Usted ya lo sabe. Esta forma, su propia familia, es verdad que la madre es una persona muy sencilla, muy humilde, pero es buena persona. Y con esto quiero reivindicar que el nivel socioeconómico no es símbolo de nada. O sea, no es nivel socioeconómico igual o familia estructurada igual. Ah, no. Las personas, los padres y las madres no tienen que ni tener una nómina muy abultada ni tener muchos estudios para ser buenos padres. Y por eso lo que tengo que reivindicar son las buenas personas, las personas humildes y sensatas. Y este me dice, bueno, me cuenta, este está en el centro penitenciario, ya pasa ya muchos años, este chico es de Torre Perogil, yo creo que estaba en el 2009 en el juzgado y ahora está cumpliendo, creo que eran dos años de prisión. Dice, a ver si pudiera disfrutarlo con mi familia. Ya, como usted sabe, tengo un niño de ocho añitos. Mi madre no está bien de salud, han detectado cáncer y tuvieron que operar y está con ansiedad. Y acaba diciendo, dice, que la Junta de Tratamiento me pone, que son los que informan para el juzgado de vigilancia penitenciaria, que no le ha dado permiso, dice, me pone falta de garantías de hacer un buen uso del permiso, pero si no me dan la oportunidad de demostrar que puedo hacerlo bien, la esperanza, entonces nunca voy a poder subir. Estoy muy arrepentido de los delitos que cometí en su día y deseo una nueva oportunidad para demostrar que puedo hacerlo bien. Y ahora acabo diciendo, dice, aún soy joven y tengo fuerza y espíritu de superación. No me abandono en este lugar donde nada bueno se puede obtener. Muy bonito. A mí se me echaron las lágrimas cuándo lo oí. Muchas gracias y cualquier pregunta estoy a su disposición. Aplausos. 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 Muchas gracias. Me ha encantado. Aplausos. Sobre todo la parte, por supuesto de la familia, pero también la parte de la cárcel y de la gente que hay ahí. Bueno, la pastoral penitenciaria es un trabajo muy bueno. Yo recuerdo, porque también les dan esperanza, que yo de hecho recuerdo que a un chico del centro penitenciario que había tenido una tontería como menor, le di un permiso para la comunión. Pero vino el párroco a decir que él era capaz. Yo digo, pobre hombre, de llevarlo en coche a Segura de la Sierra, a la comunión de su hijo y devolverlo como garantía de que seguro que iba a ir y a volver y de que no iba a consumir. Y eso no lo hace cualquiera tampoco. Quiero decir que también aquello, me acuerdo, estoy acordando más hasta del nombre del chico, aquello también me causó una impresión muy buena. Porque en el fondo todos necesitamos esperanza en cualquier momento de nuestra vida y también los presos, por supuesto. Eso pasó ahora. Bien, ¿alguna pregunta? Estaba documentado. Muy clarito, muy clarito. Bueno, yo creo que todo el periodo de la sala. Una medida de la investigación, estaban en el cura, estaban en todos los puentes seguros. El cura, el médico era pediatra. Y decía, pues, aquí voy a ser especialista en la universidad. Entonces, por ejemplo, usted ha dicho que no No es especialista en medicina, pero la experiencia, como nosotros los curas también, aprendemos de, pues, está mejor, está mejor. ¿Qué influencia tiene la genética en el comportamiento de la persona? Porque está hablado mucho de esperanza, pero a veces vamos a decir, es que este no tiene solución. A ver, yo tuve un chico de Martos que recuerdo es que está dentro de la criminología y hay un factor genético. No recuerdo ahora porque yo incluso leí en su día un estudio y tenía un factor genético que le predisponía a la comisión de delitos. Este chico acabó en un centro especializado porque también les tengo que decir una cosa. Cuando veo que se acaba el tiempo, hay centros de internamiento que son terapéuticos para dos tipos de problemas. Problemas de consumo de tóxicos y estupefacientes y problemas de salud mental. Problemas de salud mental, hay un centro en Almería, Tierras de Oria, y ahora en el nuevo centro de Granada también tienen internamiento terapéutico. ¿Qué pasa? Que hay chavales que tienen un problema serio y el problema puede ser más o menos grave. Yo siempre digo, por lo que veo yo con los psiquiatras, porque luego en el jugado de familia también veo los internamientos urgentes no voluntarios. Es decir, las personas que ingresan en el hospital y en 72 horas hay que autorizar que se queden allí. El consumo influye en las enfermedades mentales, pero luego hay problemas de enfermedad mental que necesitan ya de recursos asistenciales. Ya no son jurídicos. Y cuando se acaba los jurídicos, es decir, se me acaba el centro de internamiento, a veces yo recuerdo uno que decía, este chico de Martos no puede salir a la calle, no puede salir a la calle. Hubo otro, incluso que los padres lo tenían encerrado por dentro y le dio una puñalada a una chica a la espalda, con la suerte de que no le afectó ningún órgano vital, que las puñaladas en la espalda son muy malas. La semana pasada en Torre del Campo fue un menor, que está ahora en un centro de internamiento, que le dio tres puñaladas con una navaja de 11 centímetros y le afectaba al riñón. Entonces, el menor, la genética influye. Influye la genética, influye el ambiente. ¿Hasta qué punto? No lo sabemos. Lo que pasa es que hay chavales que con mala genética y un ambiente muy malo es un desastre. Hay chavales que con mala genética, pero cierta estabilidad, y cuando digo estabilidad, fíjese lo que le digo. Un chaval que tengo cumpliendo a la condena, el hecho de que los padres se hayan divorciado y que tengan esa situación de conflicto permanente, hace que ese problema de salud mental sea grave. Si la familia permanece unida y los dos tienen, a ver, siempre sabemos lo de siempre, que no somos coincidentes en los matrimonios, lo que dice uno no lo dice lo otro. O sea, muchas veces viene el niño y te dice ¿puedo ver la tele? Y tú le dices no. Y luego va al padre o a la madre y te dice ¿puedo ver la tele? Y dice sí. Y el niño, claro, coge lo que le interesa. Pero es importante que tenga un ambiente estructurado para que esa genética no tenga tanto peso, pero la genética influye. Ahora tenemos los problemas de los TDAH. Todos los niños tienen TDAH y no todos tienen TDAH. Porque, claro, todos los niños son nerviosos, inquietos, hiperativos, no se están quietos, son desobedientes. Si nos ponemos aquí a ponerle adjetivos calificativos, encontraremos que el 80% está en la edad de la adolescencia. Pero a veces es preocupante cuando hay una enfermedad mental. Y entonces tenemos aquí la unidad de salud mental infantil-juvenil, que es la que atiende a esos chavales. Y ahora, por ejemplo, hay un grupo de convivencia que va a pasar a salud mental de adultos, que ya lo han derivado, porque necesita tratamiento. Necesita tratamiento y a veces la terapia por sí sola no es suficiente. Necesita medicación, necesita terapia. Y es como todo. Si tiene un ambiente más favorable, puede evolucionar mejor. Pero, claro, ahí hay la literatura de la criminología. Siempre está el hombre malo o no. De alguna manera, cómo predispone la genética. Y recuerdo que… Es que no recuerdo cómo se llamaba la alteración genética. Pero eran hombres muy altos. Estoy hablando de un chico que medía 2, 10 o por ahí. Que tenían unos rasgos particulares y que en la literatura científica se describía que tenían predisposición a cometer delito. Es un caso entre muchos. Yo, en todo el tiempo que llevo trabajando, es el único que he visto. Pero sí puede tener alguna influencia. Pero, bueno, aún así, la esperanza es lo último que se pierde, que es lo que digo yo. Por eso, si entre todos podemos trabajar, también en cualquier cabeza hay chavales que te sorprenden porque tienen un problema de salud mental, pero luego tienen habilidades. Y entonces, trabajando lo bueno, también conseguimos que lo malo o lo que no es tan bueno se pueda corregir. Pero sí, es cierto que hay influencia. Bueno, yo soy trabajador. Ya llevo ya 31 años. Madre mía, entonces sabes más que yo. Sí. ¿Dónde, dónde? En Jamilena. Sí. Hay mucho mejor que hay en un solo de mucha historia. Sí. Vengo observando con las mayores indicadores del tiempo, las personas, las familias que consumen. Y además, consumo, más indicado. Cada vez más grave. Porque el consumo de cocaína no es más grave. No sé si eso se resiste, pues así, en el mundo, pero no. Esos cosas que están bien y fuentes del rey. Especialmente más en la familia, pero a lo mejor. Hay mucho consumo. El consumo es un factor de riesgo. Pero yo, por ejemplo, ahora como he estado con mayores, sí he visto que hay un porcentaje mayor de consumo en la población penitenciaria que en los menores. Los menores consumen porros, la mayoría. Algunos cocaína y otras cosas. Pero la mayoría consumen porros. ¿Qué pasa con los porros? Yo tengo un problema. El problema es que me he enfadado porque me ha salido mal la charla. Y entonces, como estoy inquieta y nerviosa, me fumo un porro y se me pasa. Pero cuando se me pasa el efecto del porro, ¿qué hago? El problema sigue ahí y esto es lo que pasa. Y entonces entran en un círculo. Hasta tal punto que vienen a jugar como una moto. Yo los he visto a veces que hubo uno que dice que se fuma 20 porros diarios. Entonces vienen como una moto. Yo cuando vienen, como cuando dices, ¿cómo está tu hijo? No se le puede ni hablar. O sea, les hablo lo mínimo. Algunos, yo hablo mucho, pero vienen muy mal. Y entonces cuando pasan por el centro de internamiento y pasan 15 días, son otra persona. Son como si hubiéramos cogido el niño y hubiéramos un diamante, lo hubiéramos pulido. Y entonces la familia se encuentra con el niño que tenía cuando tenía 12 años, 13 años. ¿Qué pasa? Que el consumo, ¿dónde está? Madre mía. Mi hijo tenía que ir al Virgen del Carmen, pero no fue al Virgen del Carmen. Y sus compañeros que fueron al Virgen del Carmen me decían, es que los compañeros de mi hijo de 12 años, en primero, era eso. Fulanito, tal y no sé qué, consumen. Y me dice la jafa de estudios. ¿Podemos decirle a la policía que entre en el centro? Es que niños de 12 años, de 12 años consumiendo. Claro, si lo ven como algo habitual en la familia, es lo que estoy diciendo. En las familias que fuman, los niños fuman más, seguro. En las familias que se toman o beben habitualmente, se toman una copa, los niños beberán más. Con lo cual, yo creo que se transmite de alguna manera, es cierto. Pero, además, es que el consumo lo habrá visto y lo sabrá perfectamente mejor que yo. En determinadas edades afecta mucho a todo y afecta a las relaciones con los demás, relaciones de grupo y luego el fracaso educativo. Y el fracaso educativo, a veces, reengancharlos es difícil porque ya no puede repetir más veces segundo de la ESO. Ya le buscamos entre 15 y 17 la AFP y, si ya es mayor de edad, sacarse un primer y segundo de la ESO por la ESPA 1 o tercer y cuarto por la ESPA 2. O lo metemos en PEMAR o le buscamos no sé qué. Pero el problema es cómo decirle al niño que no consuma si los padres consumen. Y el consumo trae otras consecuencias. Es un uso inadecuado de los recursos económicos, cuánto vale la papelina, en qué se gasta la familia la prestación que cobra a principios de mes. Y eso genera un círculo vicioso. El consumo es muy, muy, muy pernicioso. Y luego yo he tenido, yo tuve aquí un chaval en un centro concertado, religioso, que lo que hacían era invitarlo, 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 invitarlo. Y cuando ya consiguieron que el chico se hiciera adicto, entonces le daban papelinas para vender que tenía escondidas en su habitación. Hicimos una entrada de registro, las tenía escondidas en su habitación. Entonces, claro, pero es que ese riesgo es tan grande porque en la puerta de los centros educativos a veces dejamos a nuestros hijos ya con cierta edad. ¿Cómo va a querer el niño que lo lleves a la puerta del colegio? Y entonces, preparar mentalmente a nuestros hijos para que sepan a veces decir que no a ciertas cosas. Pero nadie está libre de esa situación de riesgo. Pero sí, el consumo además es que desencadena muchas cosas, como digo, y es muy complicado. Eso sí, eso influye mucho. Luego hay supervivientes. Yo algunas veces tenía una familia de 10 hijos que dices, bueno, si es bueno y estudia. No sé, hay una cosa que es buena, que son estos niños que parece que no se enteran en alguna ocasión. Es bueno, no estar, que son como más ingenuos, más dóciles en la familia, pero tienen menor influencia de lo malo y salen adelante porque hay familias muy numerosas. Este chico del que le dio la carta viene de una familia que una vez la policía hizo un árbol genealógico porque yo ya le he perdido. De hecho, hay un apellido que es Moreno y cuando pasó lo del incendio, el tiro y la bajaza, porque la puerta del colegio de médicos precisamente también. Bueno, pues entonces tengo de la bajaza el menor en el centro, del otro el padre, del otro no sé qué. Pero es que de Moreno tengo en centro de internamiento, tengo uno, dos, tres y luego hay otro que dice que este es mi primo. Entonces son una familia que tuvo un matrimonio de 10 hijos. Claro, entre la edad del primero y el último hay mucha diferencia de edad y a su vez los hijos tienen hijos y los hijos de los hijos tienen hijos porque ese es padre a edad muy temprana. Y es un desastre porque se han ido todos de Jaén porque hay un problema también de amenazas y entonces no sé, esta manera de vivir también es algo que se transmite. Sin embargo, cuando uno consigue a través del afecto y del cariño encontrar ese referente para formar una familia, y luego los chavales que no consumen tienen más facilidad de salir adelante porque estudian y porque empiezan a ver otra perspectiva de vida. También influye, como digo, la madurez porque la edad es muy mala, la edad de los chicos con los que trabajamos es muy mala, pero el consumo es muy, muy, muy malo, muy malo. ¿Cuándo están en el proceso de esperanza que ha dicho y llega a los 18 años y todavía le falta recursos para que pueda seguir? Y luego también, jurídicamente, ¿el jugado de menores puede obligar a tomar determinadas medidas una vez que ya justo cumplen 18 años? Cuando cumple 18 años puede seguir cumpliendo la condena. ¿Qué pasa? Voy a poner un ejemplo. Una chica de 17 años que da a luz, sin que nadie sepa que está embarazada, eso pasó en el 2011, y mata a su bebé por la noche. A esa chica le faltaban, creo que eran 17, 20 días para cumplir la mayoría de edad. La condena para ese delito está establecida en el Código Penal con un máximo de 8 años de internamiento y 5 años de libertad vigilada. Se le impusieron 6 años y medio de internamiento y creo que fueron 3 de libertad vigilada. Esa chica tiene 17, casi 18, pero puede llegar a 26 años cumpliendo la condena del jugado de menores. Quiero decir que, aunque cumpla los 18 años de edad, si tiene impuesta la condena porque ha cometido el delito siendo menor de edad, sigue cumpliendo esa condena. Con lo cual nos encontramos, pues este chaval que acabo de decir tiene 22, este chaval cumplió, de hecho, cuando se cometió el hecho delictivo había 3 menores y 2 mayores. Bueno, pues, no, 2 menores, 3 y 2, 3 y 2. Bueno, pues los que eran mayores de edad habían pasado hacía muy poco por el jugado de menores, es decir, que están cumpliendo condena en prisión, pero de hecho uno tuvo, después de cometerse este delito de contra la libertad sexual, uno tuvo un procedimiento la semana siguiente, porque ya era mayor de edad cuando había cometido la agresión sexual, pero había un asunto pendiente de enjuiciar como menor de edad. Después de los 18 pueden seguir cumpliendo condena. ¿Qué pasa si ya cumplen la condena y se acaba todo? Pues aquí encontramos el que rompía la puerta y salía y una vez de una apuñalada, pues estuve hablando con el servicio de justicia para ver si podían encontrarle un centro, necesitaba un centro asistencial que al final fue en Almería, en una localidad de Almería, para su patología concreta, gestionado por la administración, con la ley de dependencia y con la discapacidad. Luego tienen los pisos de mayoría, pero los pisos de mayoría el problema que tienen, que están organizados por algunas fundaciones, asociaciones sin ánimo de lucro, es que son muy estrictos en las normas, claro, hay que respetar el horario, no hay que consumir, y a veces los chavales no tienen la suficiente fortaleza en todos sus aspectos cotidianos como para cumplir las normas, que pasa que algunos lo han echado. Y luego ya tenemos el problema, que hay muy pocos menas, pero ya tenemos el problema de los menas, que claro, el problema de los menas es que nos encontramos con que no tienen arraigo de ningún tipo, con lo cual estos sí duermen debajo de un puente, no tienen familia, no tienen recursos, no tienen a veces ni siquiera la documentación en regla. Yo recuerdo uno que le quedaban dos meses para, bueno, yo tengo un chaval ahora que ha ingresado en el centro penitenciario, está cumpliendo condena, que es una condena muy larga, y mientras está cumpliendo la condena de menores, que está en libertad vigilada, perfecto, perfecto, es que es un chaval, pareja, domicilio, trabajador responsable, vino su novia, proyecto de vida, ahora tiene que cumplir la condena, y tiene que ingresar en el centro penitenciario porque el juzgado de lo penal no le ha suspendido la condena, ingresa en el centro y me dijo que si le iba a extinguir la condena, digo no, dice, ¿por qué? Digo, porque aparte del centro penitenciario eres mío, y cuando yo quiera llamarte o preguntar al trabajador social del centro penitenciario, aunque esté ahí, que no está cumpliendo ya mi condena, pero la condena está viva y de alguna manera, aunque sea a lo mejor para apoyarlo, porque le dije, bueno, un día bajaré y lo veo, este chaval está cumpliendo muy bien, está en el módulo de respeto y no tiene ningún problema porque estaba totalmente integrado, pero a veces llega la condena, eso es lo que pasa también con la justicia de mayores, que vienen las cosas después de mucho tiempo, y claro, ya de alguna manera ese proceso de reeducación y reinserción, afortunadamente en algunos chicos o chicas, ha venido afortunadamente porque han encontrado las personas, instituciones, actividades que las han ayudado a que pongan un rumbo a su vida de forma ordenada, pero llega la condena y hay que cumplir la condena, y eso pasa a veces, es una pena, pero pasa a veces. Cuando no tenemos eso, pues no sé, por ejemplo la Fundación Don Bosco, que la conocerán también, yo los tengo mucho aprecio, trabaja también con personas en situación de riesgo social y trabaja con personas en situación de riesgo social, lo sabrá mejor solo y por cualquier causa, no solo por su condición de inmigrantes, sino por cuestiones económicas o de otro tipo, y entonces intenta buscar recursos para esas familias, esas personas. Luego hay quien responde bien, y pues igual que hablamos de esto en protección, responde muy bien, pero hay quien no responde adecuadamente, se tuerce en el camino y la situación, pues por eso me gustan a mí los menores, porque con el menor es más fácil trabajar, porque es que es como más, sí, más moldeable, exactamente, esa es la palabra, pero el mayor de edad, ya con cierta edad, un lastre personal, familiar, antecedentes penales, problemas de consumo, ya no es lo mismo tener 40 que tener 15, con 15 tiene la vida por delante, y si tenemos recursos, a lo mejor tiene la vida por delante a pesar de su familia para salir y hacer las cosas bien, pero esa es la diferencia, hay recursos, pero desde luego hay menos recursos, eso es verdad. Bueno, pues no hay más preguntas, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí la conferencia de hoy, muchísimas gracias, ha sido un honor tenerte con nosotros, y esto por supuesto, Maite, esto es, como mínimo, yo me quito, pues muchísimas gracias, y te imagino un besito, cargada de información para lejos, la mayoría, precioso, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias, te lo he hecho con mucho gusto, gracias. Seguro que sí, tan bonito. ¿Te da pena abrir el paquete de lo bonito que está? Claro, claro.